Aquí estoy con Janet, que es una veterana de las cirugías cosméticas. Forma parte de nuestra familia por varios procedimientos que se han hecho aquí. ¿No es así, Janet? Así mismo con el Dr. Jeffy Lagraso. Cuéntame, ¿qué te has hecho? Comencé con un Tommy Talk. Vi que me empezaron a gustar los servicios, los atendimientos, como es el grupo, el team de aquí. Y luego, luego pasó el año y ahora me hice el Lipo con el Fast Transfer. Y estoy muy satisfecha porque quedé como yo quería quedar. ¿Y qué más te vas a hacer? Porque sé, por la carita que tienes, que no vas a parar ahí. Cuéntame. Ay, más adelante me quisiera hacer un levantamiento de mi seno, de mi busto. ¿Tú tienes niños? Sí, soy mamá de tres niños. Y ahora decidí hacerme mis arreglitos y estoy encantada. ¿Y no vas a tener más niños? No, no, ya no. Ya se cerró la fábrica. Ya, ya, ahora es para mí. ¿Tú vives aquí en Miami? Sí, vivo en Miami. Pero eres de Puerto Rico, ¿no? Sí, soy puertorriqueña. Bueno, si tus amigas en Puerto Rico, ¿tienes todavía familia allá? Sí, sí. Y tienes amigas, si tus amigas en Puerto Rico, te dirían, ay, Jané, ¿qué te hiciste? ¿Dónde te hiciste? ¿Cómo estás tan bien? Porque realmente tienes una figura espectacular. ¿Qué les recomendarías tú? Les diría que me hice mis arreglitos, que me los hice aquí con el doctor Jeffy Lagraso. Que aprovechen la oportunidad, que se hagan un arreglo, que vale la pena, que uno se siente mejor como mujer, mucho más segura y que uno queda encantada. ¿Y qué dice tu esposo a todo eso? Mi esposo está muy contento, un cambio súper grandísimo, él está muy contento. Bueno, pues me alegro seguramente que se ha vuelto a enamorar más de ti. Ay, en esa estamos. Bueno, pues ya lo sabes, si tú vives en Puerto Rico, si vives en cualquier otro estado de los Estados Unidos, que no sea la Florida, puedes venir aquí a My Cosmetics Soger. En el caso de Jané, ella es puertorriqueña, pero vive en Miami. Pero no importa, donde quiera que tú vivas, puedes venir hasta acá, que nosotros te ofrecemos los servicios, te damos facilidad para encontrar hospedaje, para encontrar quien te cuide durante los días que estés después de la cirugía. Y así puedes quedar con ella. Y estoy segura de que la primera vez que vengas vas a quedar atrapada, pero atrapada de gusto, atrapada de placer, atrapada del cariño que te brindamos para que tú te sientas como si estuvieras en familia. Así que no lo dudes más, no lo pienses más y no esperes más. Marca 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Yo lo sabía que íbamos a terminar haciendo. 305-264-9636.